Gracias Carolina, arrancamos entonces más salud, ya estamos con el doctor Walter Benítez aquí en los estudios y vamos a estar hablando como hemos venido mencionando del orzuelo y el chalación, cuáles son las diferencias, los tratamientos, doctor muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias a ustedes. Los términos por favor, correctos, chalación, así es, lo conocemos como chalacio. Gramaticalmente es chalación, pues. Ajá, es el término bien dicho. Ok doctor, comencemos primero con las definiciones de cada uno y las diferencias, a ver. Ok, bueno, el orzuelo, el orzuelo viene a afectar, ambos afectan la estructura de los párpados, ¿no? En el párpado existen unas glandulitas grasas y el orzuelo viene a ser la infección, generalmente la infección o inflamación de estas glandulitas que se van a conformar como si fuese un grano. Este grano generalmente es doloroso y se puede infectar severamente las áreas vecinas. Por lo tanto, requiere un tratamiento generalmente médico, salvo que sean lesiones muy pequeñitas donde fácilmente pueden evolucionar con calor local. Correcto, ese es el orzuelo. Ese es el orzuelo. ¿Qué pasa con el chalación? El chalación generalmente es una lesión en forma de bulto, generalmente no dolorosa, demora mucho más tiempo en resolverse, pero es menos riesgoso, ¿no? Ambos son bultitos, ambos son en el párpado, el orzuelo es doloroso generalmente y el chalación no. Ajá, esa es una diferencia importante. Esa es la diferencia importante. ¿Y si duele sin necesidad de tocarlo? ¿Te duele o es cuando te tocas? Cuando están haciendo al inicio de la infección va a doler incluso sin tocarlo. Cuando ya está el proceso infeccioso puede haber incluso tensión y es muy doloroso y es causa de consulta. Usualmente el chalación es un bultito que los pacientes vienen a la consulta y dicen tengo un bultito hace 15 días, hace un mes, incluso hace mucho tiempo. Y como no le duele piensa que no es grave o algo así. Sí, y realmente no es grave porque algunas veces se resuelve solo, pero si se presentase a repetición el chalación, lo que tenemos que tener en cuenta, ahora a propósito del cáncer, que también hay cáncer en los párpados y este es el cáncer en las glándulas sebáceas. Que es felizmente raro, pero también existe. Entonces si tenemos chalación a repetición en el mismo sitio y el médico al momento de operar observa que tiene secreciones diferentes o una consistencia diferente, lo ideal es que haga un examen histopatológico para determinar que no sea cáncer. Doctor, ¿y una cosa no tiene nada que ver con la otra o puede ser, digamos, que el primer paso por el malo de alguna forma sea el ursuelo y luego venga un chalación? ¿Puede ser así o no? Generalmente es así. El ursuelo se va a presentar primero. Una vez que ha evolucionado, puede evolucionar totalmente o quedar conformado con solo un granito y este granito es el chalación. El ursuelo generalmente es infectado. El chalación es una grasa, es un granuloma, es un quiste que generalmente ya es cuando pasó la infección. Correcto. Y por ejemplo, hablando del ursuelo, ¿por qué se produce eso? ¿Por qué se genera? Se dice que hay, bueno, bacterias hay en todo sitio. Y hay bacterias que pululan generalmente en la piel, en las fosas nasales. Esas bacterias, las más frecuentes son el estafilococo, que cuando tenemos malos hábitos higiénicos, lo que vamos a hacer es que vamos a tocarnos la nariz y vamos a trasladar al ojo. Entonces eso hace que en ciertos pacientes que tienen predisposición a estas infecciones, pueda aparecer el ursuelo. Y es muy común quizás en los niños que recién como que están aprendiendo, digamos es usual, que estén jugando, cogen cosas en el suelo, en fin, y luego... Se cogen los ojos. Se pica el ojo, se agarran y ya comienzan con los problemas. ¿Podría ser eso? Vemos mucho en niños, en ancianos, en mujeres gestantes. Lo importante es que estos deben resolverse en forma rápida. Si es más de uno o dos días y vemos que en vez de reducirse, se extienden, creo que se tiene que acudir al especialista. Puede producir una celulitis con complicaciones más severas, en caso del ursuelo. Correcto. ¿Y pica también? Pica, duele, produce ojo rojo, a veces un poco de secreción, sensibilidad a la luz. Estos son algunos de los síntomas que puede presentar el ursuelo. Y en el caso del ursuelo, ¿cómo lo tratamos? ¿Cómo lo combatimos? El ursuelo debemos, caseramente, calor local. Si en uno o dos días no hemos logrado reducir esto y vemos que está progresando, sí debemos darle tratamiento antibiótico, tratamiento antiinflamatorio. Pero que sea un poco más en detalle, calor. O sea, agarramos un pañito, agua calientita, tibesita y la colocamos en la zona. Exacto. Sí, calor local. Antes las abuelitas hacían las moneditas, el objetivo de las moneditas calientes es el calor local. El calor, generalmente se recomienda calor húmedo, que se debe aplicar por 10 a 15 minutos, 5 o 6 veces al día. Y con esto debe resolverse este problema infeccioso. Los conocidos secretos de la abuela, pero una moneda ya no creo que se debe usar, ¿no? Porque es un objeto también que tiene contaminación, entiendo. Efectivamente. Hay que tener mucho cuidado porque se aplica calor con distintas cosas. Tienen que ser objetos totalmente limpios. Y una moneda es bien difícil de esterilizar. O sea, el secreto de la abuela en este caso no funciona. Funciona por el tema del calor, pero hay que tener mucho cuidado con sobreinfectar esta lesión. Correcto. Entonces, pañitos o gasitas con agua caliente y se aplica. Y se aplica. ¿Hasta que se enfríe o por cuánto tiempo? No. Pañitos por 10 minutos. Se enfrío, volver a colocarlo esos 10 minutos y hay que repetir varias veces al día. Por lo menos 5 a 6 veces al día y con esto debe resolverse, ¿no? Si no se soluciona, ahí sí vamos ya de todas maneras donde el doctor para que nos pueda dar algún antibiótico o algo. Tratamiento antibiótico. Si esto progresa, incluso puede ser tratamiento endovenoso, incluso, ¿no? Correcto. En quienes, sobre todo, en los pacientes que tienen deficiencias en las defensas, ¿no? ¿Y esto es contagioso, doctor? Bueno, los gérmenes están en la piel, pero en ciertos pacientes predispuestos puede ser contagioso. Pero recordar que la transmisión generalmente va a ser de las fosas nasales o de una glándula infectada hacia otros vía manos, ¿no? Correcto. Porque los niños son inquietos, son traviesos. Puede ser que esté con este problema, se coge, le agarre el ojo al otro niño. ¿Eso provoca contagio o no? Y hay probabilidades de que provoque contagio, ¿no? Podría ser. Las probabilidades son menores, pero sí existen probabilidades. Sobre todo si el niño tiene bajas defensas, ¿no? Hay muchos niños que están inmunodeprimidos, no solamente por enfermedades, sino también por tratamientos médicos. Entonces, en ellos hay que tener más cuidado, ¿no? Y en el tema, hay una pregunta por redes sociales, doctor. Por el tema, por ejemplo, del uso del maquillaje en el caso de las mujeres. ¿Eso también, digamos, es peligroso en algunos casos cuando no se tiene cuidado? ¿Podría provocar este tema o no? En el borde del párpado existen unas glandulitas de grasa. Estas glandulitas de grasa normalmente drenan al ojo y van a formar parte de la película lacrimal. Cuando estas glandulitas se obstruyen, y esto puede ser por el maquillaje, va a pasar que se va a formar el chalacio o el ursuelo, ¿no? Entonces, debemos tener, las mujeres, sobre todo evitar prestarse los cosméticos. Si los cosméticos tienen mucho tiempo, los delineadores evitar usarlos o cambiarlos frecuentemente. Eso sería una recomendación importante. Claro, renovarlos y siempre sabiendo que es de uso personal, ¿no? Es de uso personal los cosméticos. Para estar, digamos, intercambiándolos, ¿no? Doctor, y por ejemplo, otra consulta que nos hacen. Visualmente, ¿cuáles son las diferencias? ¿El tamaño, digamos, de la inflamación? ¿Uno es más grande que otro? ¿Uno es más rojo que otro? ¿O es igual? El ursuelo generalmente es más rojo y un poquito más extendido. El chalacio es más redondeado, como diríamos, en forma de grano. Y es menos doloroso, generalmente no es rojo, ¿no? Esa es la diferencia entre ambos. Ahora, hay que evitar aplastarlos, porque generalmente vamos a producir mayor inflamación y podemos incluso sobreinfectar también, ¿no? Esa es una situación del casero que uno dice, ¿no? Le saca eso, me lo aplasto y lo soluciono, pero puede complicar más las cosas. Puede sobreinfectar y va a generar más inflamación. Hay que tener mucho cuidado con no aplastarlos, ¿no? Y si queremos hacerlo, sobre todo cuando son muy externos, ya muy pegados a los folículos pilosos, sacar el folículo piloso y podríamos ayudar también a que evolucione esto más rápido. Doctor, ¿y esto sale, digamos, en la parte baja y en la parte de arriba también? ¿O la ubicación? ¿Por qué es esto? Estadísticamente se ha visto que es más frecuente en el párpado superior. Ajá, arriba. Pero no hay una razón explícita, ¿no? No se sabe. Normalmente tenemos 30 glándulas en la parte inferior y 30 glándulas en la parte superior. O sea, las posibilidades que nos salgan es de 60 veces en cada ojo, ¿no? Correcto. Y en el caso del chalacio, como se le conoce, ¿hay necesidad a veces también de hacer hasta una pequeña cirugía? ¿Es correcto eso? El manejo es drenando el quiste mediante una pequeña incisión. Ajá. Si este chalacio evolucionó y drenó por la parte externa, la incisión va a ser por la parte externa. Si no drenó todavía por la parte externa, se hace por la parte interna y no se ve ninguna cicatriz. Generalmente son cirugías en las cuales no se coloca puntos, ¿no? Y es, digamos, rápida, es ambulatoria. Es una cirugía totalmente ambulatoria. El paciente vuelve al trabajo casi al día siguiente. ¿Con anestesia local? No, con anestesia local nada más. Rápidamente. Es rápido. Salvo en los niños, ¿no? En los niños el problema sí es con anestesia general porque los niñitos no se van a dejar a tocar el ojo, ¿no? Correcto. Y el tema también de no frotarse los ojos, ¿no? Porque eso se ve sobre todo también en los pequeños, ¿no? Y en los alérgicos. Que se arrasca, se suena cada rato los ojos. En los niñitos que tienen alergia generalmente se van a frotar. Y ahí va el mismo principio de los cosméticos, que vamos a irritar las boquitas de las glándulas y vamos a producir que la grasita se quede acumulada en el ojo generando la reacción inflamatoria, ¿no? Y el tamaño de este tema puede causar quizás hasta problemas en la visión. O sea, ¿se ha llegado a ese nivel, doctor? Efectivamente. Cuando el chalación es demasiado grande va a presionar el ojo y va a deformar la córnea. Al deformar la córnea puede generar alteraciones en la visión que generalmente son transitorias, ¿no? No son alteraciones en la visión que van a estar en forma permanente. Perfecto. Una consulta más. Un mito y verdad. El tema de la manzanilla. También otra receta de la abuelita. ¿Funciona o no funciona? No, de hecho que funciona. Sería el tratamiento recomendado siempre y cuando usamos la manzanilla hervida con pañitos estériles y aplicándolos en el ojo, ¿no? Correcto. Doctor, rápidamente una recomendación final para todos los televidentes para tener cuidado con nuestros ojos. Bueno, número uno es la limpieza es sumamente adecuada porque más de las veces la infección la transmitimos a través de la mano. Bueno, el lavarse no es solamente una pasadita de agua, sino debe ser por lo menos cinco minutos, ¿no? Además del lavado, la alimentación saludable y cuidar la visión, ¿no? Excelente. Doctor, muchas gracias. Muy amable por estar con nosotros. Fue el doctor Walter Benítez y así cerramos Más Salud.